Bienvenidos a Minos Escape Rooms. ¿Y esto qué es? ¿Como un torneo de los campeones? ¿No resolvemos los puzzles o morimos? ¡Vaya mierda nos espera! Buena suerte. Creo que hemos encontrado algo. La X señala el lucro. ¡He encontrado una salida! Lo conseguimos. Seguimos en el juego. Escape Room 2. Muere esposa. Solo en cines. Escape Room 2. Muere esposa.